Esto está pasando en muchas congregaciones, Bailan Denbow, y el origen de donde viene, ¿lo has estudiado? Estos son los adoradores cristianos que hoy vemos cantando, adorando a través de la música al Señor. ¿Has estudiado el origen de esa música? Por otra parte, esto es lo que vemos en las congregaciones, las alas Isis, supuestamente alabando al Señor. En las congregaciones hay diferentes colores y la usa mucho la blanca. ¿Las has visto en tu congregación? ¿Las has estudiado? Esto es lo que están metiendo dentro de muchos templos, la oscuridad tomando fuerzas y la gente pensando que grada a Dios. Esto se ve mucho, las danzarinas, los paños de colores. ¿Has estudiado el origen y por qué se ha metido esto en las congregaciones? Estos paños de colores también lo usan en el ocultismo. ¿Lo has estudiado? En la brujería utilizan los paños de colores y eso lo saben muy bien. Estos son los cambios que se ven. Los cambios y lo que está pasando dentro de muchas congregaciones. Los pantomimas, ¿lo has estudiado? Esto está pasando en muchos altares. ¿Has estudiado el origen? Los payasos que están tomando parte en las congregaciones. ¿Has estudiado el origen de los payasos? Esto es lo que se está metiendo dentro de la casa que será llamada casa de oración. Este es la forma que muchas damas y caballeros están entrando a las congregaciones. ¿Dónde quedó el pudor y la modestia? El recato que dice la Sagrada Escritura. Así están los ministerios. Los caballeros también. Que muchos cambios se ha visto en la iglesia, ¿verdad? La ala Isi es adorando a la diosa Isi, si no lo sabía. Pero muchos pastores permiten. Y no disciplinan a los hermanos ni les dice que no se puede hacer. Por tal de que los hermanos no se vayan o dejen de ofrendar o diezmar. Dios te ha llamado a pastorear. No hacer un lobo rapaz. Ten cuidado, pastor. No engañes al pueblo. Háblale la verdad. Que estudien los orígenes de las cosas que han entrado dentro del pueblo de Dios. Idolatría. También entrado. Y no solamente de estatuas. Sino que hoy idolatran a los hombres. Hay que volver a las Sagradas Escrituras. Al libro sagrado. No te calles. No tengas temor. Habla. Habla. Porque la verdad os hará libre. Dios te bendiga. Y si has visto esto en tu congregación. Habla. Y pregunta. Han estudiado el origen. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.